Más tú te imaginas tú y yo chingando Brincándome encima en las camas mojando Entre todos los tragos pensándote Me traje loquito ese culote Más tú me subes al cielo cuando te estoy dando Más tú te imaginas tú y yo chingando Brincándome encima en las camas mojando Entre todos los tragos pensándote Me tiene loquito ese culote Más tú me subes al cielo cuando te estoy dando Tú me subes al sky, voy a frontear contigo Fly, pa' que te venga hasta el ombligo, man Que yo voy a salir contigo La luna y en la calle, ellos son testigos, mamá Te tengo sin clothing Que vistes en nubes, también te queda mi laundry A veces me jura, dice que no puedes vivir sin mí Cuando estoy dentro de ti, hoy me puedo morir Me encantamos el check en el mall Mezclamo el sexo con el love También Le damos hasta que salga el sol Los ojos me viro No es lo mismo mami si tú y yo Estamos fucking Mami si tú y yo me vamos a chingar con el love Siempre le damos hasta que salga el sol Te miro en los ojos y estamos en las mismas, no, ti No tú te imaginas tú y yo chingando Brincándome encima en las camas, mojando Entre todos los tragos, pensándote Me traje loquito ese culote Más tú me subes al cielo cuando te estoy dando Ey, yeah, yeah Me metí a su perfil Cómo se le meten los panties, please Después la agarré por los hanties Le estaba dando broma, tú no estabas aquí Me gusta bastante y de eso quiero un canty Yo te voy a lamber Una librita más que la uso de handle Después pa' la pelita con el booty parado Tanto a torcer de raw, baby Ay, es que vamos fucking Wow, wow Mami, tú y yo mezclamos chingar con el love Siempre le damos hasta que salga el sol Te miro a laza y tamo en las mismas, no, ti No tú te imaginas tú y yo chingando Brincándome encima en las camas, mojando Entre todos los tragos, pensándote Me tienes loquito ese culote Más tú me subes al cielo cuando te estoy dando Ya tá rau, ya rau, lay o a leandro Te llevo a o si Dímelo a o si Aja, yeah, 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 Rau como el O.C., mami O.C. como el Rau, O.C. encima y del lado Yeah, 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 Dímelo a Basi Basi, Basi, yo me llovete Yeah, yeah, me metalisimo pa' que la ponga Despues de los 14s, ok, despues del Netflix Sabes lo que hago, mami O.C. con el Rau Esto es pa' que la pongan al playlist del delicioso, mami, ¿ok? Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Po' cuando te moco Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah